bienvenidos a los bizcochos bienvenidos a todos estamos aquí de vuelta en el showroom de spirit wine group panamá showroom slash tienda hoy estamos también la invitación de perno ricard a probar y mostrar las nuevas etiquetas de glenlivet un whisky escocés de malta una destilería bien conocida y bien amada que recientemente cambiaron su look todo el mundo conoce el glenlivet de 12 años el look anterior y ese fue el anterior que la verdad que tenemos el vídeo ahí con sí aquí bueno aquí lo pueden ver ya se lo conocen muy bien entonces esta botella está siendo reemplazada por esta de aquí vamos a mucho más joven y moderna hasta la caja esto esto me recuerda tanto al chivas misionera de colores ajá pero mira hasta me gusta este cambio no es de aquí como en gris viene controlado y aquí con este la verdad no sé los nombres de los colores es un tipo de verde digo yo no sé qué está no sé por qué específico y patentado para ellos lo más probable el pantón bueno entonces ya podemos retirar eso porque ya eres parte del pasado ya pueden coleccionar su su botella de diseño anterior y vamos a entrar a una cata vertical yo estoy bien emocionado a hacer este tipo de carta porque no ha probado todas estas expresiones ni tenemos vídeos grabados glenlivet founders y ser founders estamos hablando desde un tributo no founders a george smith es un nombre bien genérico no george smith pero no es el fundador john smith de la destilería 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 ya george george el founder el fundador y es el bueno la verdad es difícil decir cuál es el whisky de entrada de esta gama no si es el founders o el 12 voy a decir que los dos son una buena puerta a entrar en el mundo de glenlivet y en el mundo de single mouth en general son bastante accesibles fáciles de encontrar en cualquier país y bueno vamos a empezar probando el glenlivet founders siento que nos hace falta como un par de revólveres no aquí como los props para este episodio él está refiriendo a la bueno contamos ya contamos la historia en algunos otros vídeos vale la pena contarla después otra vez george smith antes que era el destilador licenciado pilar de su comunidad hombre de negocios era un lo mismo pero sin la licencia un criminal que bootlegger no estoy diciendo como un chiste porque solo la diferencia es si paga la corona o no paga la corona y bueno él era el primero en su área de glenlivet que hoy en día se llama space side que decidió sacaron la licencia pero sus colegas o ex colegas moonshiners no ha gustado mucho la idea y quemaron su destilería y él tenía que andar con dos pistolas siempre y a ese y bueno estoy sorprendido que aquí en la etiqueta no salen las pistolas eso sería interesante founders whisky varicas de roble americano de primer relleno que significa primer relleno como iván siempre dice es como las bolsas de té las barricas como una bolsa de té que según de los usos sale al primer uso más sabor el segundo menos y el tercero aún menos la mayoría de las barricas usadas para hacer este whisky el founders es primer relleno siendo que llegaron de los eeuu donde la ha usados en la industria de bourbon primera vez que la que las barricas están usadas para hacer un scotch el resultado sale aquí entonces primer relleno la bolsa de té de primer claro entonces si se preguntan están viendo que acá la edad está en la botella este no lo muestra pero no seguí solamente por un número en la botella recuerden que hay diferentes técnicas en este caso como ya lo oyeron barrica de primer relleno significa que va a empujar sabor más rápido al líquido en cambio cuando estas compañías hacen quieren quieren añejar whisky por muchísimos años intentan usar una barrica que esté ya más gastada para que es como si dejaras esa bolsita de té por demasiados minutos va a ser no no va a funcionar entonces en este caso encontrarás algo potencialmente interesante también aunque no diga la edad por eso con la barrica puede decir algo hablando de la metáfora de té hay tés chinos o japoneses que es la técnica de servir estos tés es usar las hojas segunda primera vez no la tomas solamente la segundo o el tercero sí entonces hay algo bueno nariz para mí inmediatamente el característico fruta de glenlivet pero que tiene como una cualidad más más confitada más candy yo siento bastante cítricos en el nariz de glenlivet founders bien dulce bien dulce el nariz para mí como un jolly rancher de naranja sí, cítrico y dulce sí, es bien candy sí, estamos hablando del tipo de candy que en la niñez de los tiempos de la niñez, o sea candy candy, 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 candy bueno, entramos salud en el paladar ha encontrado mucho más caramelo sabor a caramelo y la gladiola escuché mencionar lo que la característica de la madera esta barrica deprime llenado pero joven salen aquí hay hay muchos el caramelo los saninos de la madera están bastante fuertes hasta está un poco astringente al final sí logran sacar mucho hay mucho sabor en whisky joven y experiencia en el nariz para el whisky joven y mucho sabor que es proveniente de barrica también no solo del destilado en sí sí ahí pueden entender por qué acá utilizar mayor cantidad de barricas de primer uso sí en iscosia poquito amanguito al final herbal creo que vamos a continuar van a desarrollar estos sabores está rico sí si ustedes van al episodio que hicimos una vez no me acuerdo ni cuál era pero que eran varios whiskies como de entrada sí el top 5 de 5 más para principiantes uno de mis favoritos fue este mismo founders vamos a continuar porque tenemos aquí bien hecho muchos whiskies a tomar está bien hecho o sea en su gama no edge statement empuja bastante sabor ok cruzamos a él de Glenlivet 12 años y a mí me interesa mucho hacer esta comparación hoy de founders y 12 años lo que como estaba diciendo antes son dos whiskies de entradas para principiantes y no solo eso porque tú puedes estar en muchos años tomando whisky y el de Glenlivet 12 años puede ser tu favorito eso es verdad eh directamente desde el showroom de Spirit Wine Group con tus productos Panamá Pernod aquí en Panamá y un comentario que la gente a veces nos pregunta en el grupo Biscocheros o en los comentarios en los videos si había más cambios que la etiqueta si si cuando la marca cuando cambia la etiqueta cambia el producto la respuesta en general que hay cada marca con su técnica pero recibimos la respuesta que en este caso del 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 rediseño de Glenlivet no ha cambiado nada del líquido de las fórmulas de las varícas. Aquí la cualidad de candy en la fruta bajó. Es mucho más controlado y balanceado la nariz. Pero tiene ese bubblegum que se encuentra a veces en algunos single malts. A la nariz, aunque sea. Aquí para mí sale más vainilla, más vainilla, frutas verdes. Salud. Los 12 años se notan tan claramente. Se puso más noble, más delicado, más suave. Sí, es una combinación interesante. Son muy diferentes, son productos diferentes. Esto es más elegante, esto es más noble. El Founders se siente hasta más, un poquito más fuerte, pero con mucho sabor. O sea, esto es noble. Es un whisky. Es suave. O sea, estamos tomando sin hielo. Estamos tomando sin hielo, ¿no? Eso es lo que también tiene que tomar en cuenta. A mí me gusta cómo se desarrolla el finish. Porque está amargado, herbal. Amargado, amargado. Esto es una de las mejores cosas de los huecochos, las palabras de Elon. Sí, estoy intentando el idioma española. Pongo aquí esta caja de esta nueva presentación de lo que estamos tomando. Diferencias en precio en Panamá, por lo menos, entre Founders y 12 años. Si el Founders es 38, 39, el 12 años es 41, 42. Son cosas de diferencia no tan alta. Tomo unos 5 dólares de diferencia. Sí, más o menos. Pero yo creo que la decisión va, de nuevo, olvídense del número. ¿Qué perfil de sabor estás buscando? Si estás buscando algo muy elegante, noble, frutal, la vainilla fuerte y al final te da como un pequeño marzipán ahí. El 12. Suave. Smooth. Si te gusta la cosa un poquito más rough, el Founders. Y lleva mucho sabor por esas barricas americanas de primer uso. Entonces, también notas cípticas que existen mucho más en el Founders, para mí por lo menos, que en el 12. Ok. Pero el Founders, que diga, el 12, de verdad, es una experiencia suavecita, muy agradable, como pasa. Y bueno, Double Oak. Roble americano, roble europeo. Entonces, que también hay cambios. Y eso es una cosa interesante de esta marca, que no es que es el mismo whisky dos años después, cinco años después. Pues no. Cada expresión es diferente. La manera que han utilizado las barricas, ¿no? Ha sido construido de una manera diferente. No es lo mismo tantos años después. Necesito un sorbo más de 12, porque la verdad que lo estoy disfrutando. Lo estoy dejando espacio para lo que sigue. Wow. De verdad. Estoy disfrutando este de Glenn Lieber. Mira. Sí. Ok. Cruzamos a la nueva presentación de The Glenn Lieber, 15 años. Frank Oak Reserve. Y algunos habrán escuchado del limusín. Allá en... Por Francia. Este... ¿Cómo se le llama eso? Bueno, es como un área, ¿no? Donde... Forest. Es un forest. Ajá. Forest. El Spanglish aquí en Panamá es parte de la cultura. Así que, no se enojen. Y bueno, esto es un finish en roble de limusín, que es muy utilizado en la industria del brandy. Sí. Sí. ¿Y qué significa finish? Empezaron a anijar las barricas en un tipo de... Bueno, empezaron a anijar el whisky en un tipo de roble de madera, de barricas de madera. Que podemos asumir que va a ser el americano lo más probable. Sí. Sí. Si no hicieron nada... Sí. Al contrario... El europeo se menciona. Pero después la pasaron a bariles limusín virgen. ¿Virgen? Virgen. Entonces significa... ¿Qué significa virgen? Normalmente, en la industria del whisky escocés, las barilas que se usan ya son usadas. Puede ser usadas en la industria del bourbon, este roble americano ex bourbon famoso, o en con vinos de Jerez, las baricas de poble europeo ex Jerez. Hubo otros vinos. Sí. Hasta podría ser tequila, mezcal, ron. Pero aquí estamos hablando de baricas vírgenes. Significa que no es... Es su primer uso, punto. Exacto. Porque usualmente... Hablábamos en el Founders de... First fill. De primer llenado. Pero significa el primer llenado de scotch. Exacto. Pero es el segundo llenado de la barrica. De whisky en general. ¿No? Con tubos bourbon antes. Pero en este caso... Virgen. Sí. Entonces... Vamos a ver cómo se cambia el perfil de sabor y... Hey. ¿Cuál será la conexión entre los 15 años y el uso de... De estas barricas de whisky? Hay algo. Y van a estar refiriendo a Shivas de 15 años que también usa este tipo de barricas. Entonces... Gracias por aclarar siempre mis comentarios que salen así de la nada, sin poder entenderse. Sí. Entonces hay que preguntar a los maestros mezcladores de Pernod Ricard. Si hay como un chat de WhatsApp de los mezcladores de todas las casas de Pernod Ricard. Y deciden, ok, 15 años, limosín. Limosín. Ok. Wow. Bueno, y primera vez que estoy probando este whisky. Esto... Esto ya se me va más a la fruta, al albaricoque ese. Madurez... Pero estoy hablando como porque hablamos de la infantil al inicio, ¿no? Como el candy y la fruta se va poniendo ya cada vez más seria. Fruta seria. Fruta seria. Lo que signifique eso. Sí, estamos hablando de una fruta seria. Esto es un juguito de melocotón a la nariz. Néctar. Yo quiero dejarlo abrir un poco. Y se nota que va a ser un whisky más spicy. Sí. Yo estoy todavía en el territorio de las frutas confitadas, pero sí, no es un candy de la niña. Frutos rojos. Y mira que tengo la nariz metida en el vaso y no me ataca. Hay whisky que no puede hacer eso. Algo de canela. Hay una nobleza en esto. Algo de canela, algo de especias aquí. Bueno, ya. Tengo que entrar aquí. Salud. Es lo más spicy que hay en estos tres que llevamos. Necesito un segundo más antes de hablar. Es mi favorito. Tiene mucha textura. Está sedoso. Está spicy. Es spicy. Sí, hay una vainilla fuerte y como, ¿sabes qué me recuerda? El chocolate blanco. Jengibre, canela. Sí, en el finish, algo de chocolate. Siento que me trajeron aquí como para seducirme. El Glenlieb 15. $75. $75. Al final te deja el recuerdo del roble europeo. Sí, mira, que siempre cuando hablan de las diferencias de las maderas, de las bricas, hablan que el roble europeo tiene características especiales, que el roble americano también es más al lado del picante, pero el roble europeo, que aquí es su expresión virgen, en el acabado, aporta especias. Especias, full. Y normalmente están a veces escondidas en la influencia de Jerez, que no tenemos aquí, con el limusín que es virgen. Entonces se puede sentir las especias que yo siento, como canela, jengibre y algo más, como algas de, hasta de, yo siento cardamomo. Tú tienes cara que en tu niñez como que hubo mucho cardamomo. Israel me suena que el cardamomo es algo bien común, ¿no? Sí, más que todo en el café. En el café. Pero, algo... Acá en Panamá yo creo que no somos tan... ¿Tan cardamomos? No. Cardamomo, ahora sí, pues los años. Cardamomo, pero las especias, o sea, cada edad es que sale pimienta. Sal, pimienta y... Cubito Maggi. Ajichongo. Culanto. Cardamomo, son cosas que ya estoy descubriendo con los viajes. Me acuerdo cuando fuimos en Jerusalén, me acuerdo que bien me sentí y me dieron un té, te voy a dar un té. Y yo quedé creyendo en este té y tenía cardamomo y hierbas y no sé, increíble. Y decía, guau. Yo... Ey, me encanta este 15. Ajá. Y me de al final el feeling ese, ¿sabes que a veces hay wikis que yo digo que como que la boca me dio anestesiada? Esa barrica europea. Es un whisky que se desarrolla poco a poco. Mira. Con cada solvo aporta algo más. Vivo a repetir. Esto no es el mismo whisky tantos años después. Este, cada uno... Pasa por su proceso. Es como una familia que tiene sus cuatro hijos y, bueno, conoce familias de cuatro hermanos y cada uno. O sea, son familias, pero cada uno es totalmente diferente. Y quieres conocer la familia, tienes que conocerlos a cada uno. No puedes decir, ah, bueno, si ya probé este, ya sé que los anteriores son lo mismo, más jóvenes. No, son diferentes formulaciones, diferentes barricas y hay que probarlos todos. Esto es tan diferente a esto. Es como el hijo rockero. Este es el hijo rockero. Ese es como el que se... está en el colegio, en la universidad, está estudiando algo. No, pero... Y este es un artista que fue a París. No, 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 no. Puedo decir eso, pero a este le faltó. Este, este se viste... O sea, este es elegante. Este se viste y tiene su pelo. Este empieza a llegar como a la cena familiar. Está bien arreglado y todo el mundo habla bien. Llega un auto, un auto así como de lujo, bien elegante. Él llegó en moto. Este llegó en moto. Y este... Tiene un mini. Un mini coupe. Este... Me quedo con el París, con sus poesías, está escribiendo. Esto está muy interesante, está muy interesante. Ok, bueno, hasta aquí llegamos con el 15. Muy interesante el bohemio en París. Y ahora... Llegamos al... Llegamos al hijo mayor. 18. O la hija, la hija quizás. La hija mayor o el hijo. Veremos. Veremos. Vamos a decirle la metáfora. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a ver? 18. 18. Años. Y este es el único que... Está en 43%. O sea, eso es un statement. Ok. Eso es un statement. Y la caja ya cambia como de... De calibre. ¿Ves? Sí. Roja por dentro. Bueno. Ok. Lo que sabemos de este whisky. Compuesto de whisky en bariles de ex roble americano y roble europeo ex jerez de primer y segundo relleno. Entonces, que se aporta mucho por el primer y segundo relleno el sabor de roble europeo ex jerez. Claro, aquí ya nos vamos a ver más tradicional. Estamos hablando de whisky de, aunque sea de 18 años, hacia arriba, recordando las leyes y cosas esas. Se mantiene la frutalidad. Sí, pero está aumentada. Está aumentada definitivamente. Aquí siento más este albaricoque. Que es un tema. Yo el nariz lo pongo más similar al 15 años. En mi caso, yo lo siento diferente. Más albaricoque. Algo de fruta de bosque. O sea, estoy el néctar ese de melocotón. Estoy ahí. Mira, que yo no lo sentí tanto en el 15, pero ahora en el 18 sí lo siento. Se suele recomendar un minuto por año. Abierto, respirando, ¿no? Tendríamos que estar aquí 18 minutos. Pero ustedes en casa podrán hacerlo. Yo quiero probar esto. Salud. Mira, estamos, el jerez está bien marcado porque lo que siento es las pasitas, pero es un blender diferente. Hay como acidez cítrica, pero las pasitas se envuelvan todo. Oh, este es mi favorito. Mira, el viaje de este whisky es más largo que los otros tres. El jerez es evidente. La salivación te agua a la boca tanto. Tanto. Sientes la madera en el cielo del paladar de la boca. Se siente la edad. Una edad más avanzada. Esto tiene mucho sabor, mucho sabor. A mí, lo que me plantea este whisky es la combinación de nodas cítricas, de nodas de frutas como pastitas secas. Este albaricoque que salió en el nariz no está tan marcado porque el jerez está más en el paladar y el final astigente, especiado y la madera está presente. Y muy buena textura. Está como un poquito sedoso, aceitoso, se cubre la boca, se agua la boca y te queda con un tipo de seco astringente. Entonces pasa mucho. El viaje de la manera que la frutalidad es larga y llega hasta la garganta. O sea, las frutas de estos se quedan aquí. La fruta de este whisky se traduce hasta el final, hasta la garganta. Por el jerez, que lo encontramos en otro whisky. No es solo eso, no es solo eso. Sí, porque está como... El jerez, hemos probado mucho jerez. La textura es más sedosa. No, hemos probado muchísimo jerez. Es como es un sirope que se continúa. No es el jerez. Es... Son barricas especiales, son barricas... Son muy buenas barricas y un trabajo de blending master. Claro, claro, claro. ¿Entiendes? Precio, calidad... Está aquí. Sí. Recapitulamos. En esta secuencia, repito, cada uno es muy único. Los más parecidos a mi experiencia son estos dos, entre ellos. Estos me parecen muy diferentes. La elegancia, o sea, la nobleza que hay en este whisky es increíble. O sea, es tan noble, es tan... Yo le digo a una persona que quiere entrar, yo le digo, vete por el doce. Sí, ¿no? Y ahora me cambió la percepción un poco porque ahora el doce lo... También lo veo como más noble y hay como otros que quizás son más picantes o más con sabores fuertes. Entonces, como whisky de entrada, el doce es bastante para muchas personas. Van a disfrutar. Empezar su camino en whisky single malt con el doce de años. Pero creo que así como ya, por ejemplo, en whiskocheros tenemos como ya diehard fans de wiki. Yo creo que en 15 va a ser como que el más popular. ¿Quién soy yo conociendo a la gente que tenemos? Sí. El 18... La experiencia del 18 está superior global. O sea, el precio de este whisky me parece excelente. Yo prefiero el 18 por mucho al 15. Yo prefiero el 18 también. Pero el 15... El 15 a mí me gustó mucho. Y también la relación de precio-calidad de 15 es muy buena también. ¿Lo entiendes? Sí. No, todo. Sí. Todo en general. Esto tiene una posición bien especial en la nobleza que tiene. Y bueno, acá, yo no sé, yo estoy teniendo una experiencia bastante reveladora con este whisky. A 95 dólares nos dijeron que esto es lo que cuesta. Esto es una gran compra que para mí, estando la experiencia de whisky de 200 y pico hacia arriba y mejor, mejor aún. Esto ha sido bastante revelador para mí personalmente en cuanto a lo que es Glenn Libby. Y entender que no es una secuencia de un whisky joven hasta un whisky de alta edad, tantos años después, no. Son cuatro, son cuatro whisky diferentes. Son cuatro hermanos o hermanas totalmente únicos cada uno. Y después de hoy yo creo que a una persona que me pregunte, conociendo a esa persona, puedo recomendarle según su nombre. Si quieres conocer el Glenn Libby con un golpe en la cabeza, como de sabor, de impacto, Founders. Si quieres entrar de la puerta principal, como hace elegante, con corbata y saco, 12. Aquí el 15, a mí no estoy tan claro todavía. Tiene un perfil de sabor único que me gustó, pero no tengo la palabra entonces quizás... Spicy, este es más spicy. Especias. O sea, sí, son especias. Lo que pasa es que algo que tienen que recordar es... Hay mucha gente que nos ve con estos videos, pero tienen que recordar que lo que yo opine puede estar muy distanciado de su opinión personal de Penny. O sea, nosotros hemos probado de muchísimos whisky, muchísimos. Y el paladar se va desarrollando y llega un momento donde a uno le empieza a gustar la cosa un poco más compleja. Entonces, aunque yo haya dicho cuando llegué a este, que a mí me gustan más que estos, yo voy a recomendar probablemente este mucho más a toda esa gente que me quiere decir, ¿por dónde empiezo? ¿qué hago? Sí, porque es acumulativa la experiencia que no tiene con el whisky. Es una experiencia más compleja. Más compleja que tienes que tomar tu tiempo a conocer el whisky. Tiene muchas especias. Entonces, no es para la gente que no le gusta tanto el whisky con especias. Sí, sí, sí. Y el 18 tiene jerez. Tiene jerez. Sí, el jerez está muy presente. El trabajo del blending está exquisito. Sí. Pero, y a mí, esa es la parte que más me cautivó. Porque el jerez... El jerez es un... Sí, sí, sí. Es algo, es un ingrediente. Y el jerez está presente en la industria del whisky. O sea, tú quieres jerez, lo encuentras fácilmente. Fácilmente, pero, mira, nosotros tenemos ya bastante tiempo analizando whisky. Y muchísimos, o sea, cientos, cientos de whisky. Y yo, en las últimas semanas, sentí que aprendí algo. Finalmente, como algo nuevo que va ligado al blending. Y que va ligado con lo que busca un master blender cuando hace una expresión ya bastante premium. Y hoy, esa la encontré en este 18 que está aquí. Y no tiene que ver con el jerez per se. Ok, como, 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 como voy a decirlo. Ok. La manera que el master blender está usando este ingrediente que es bariles de ex-jerez de primer y segundo relleno es perfecta. Ok, la decisión de qué bariles es coger, los volúmenes, cómo lo mezcla con el whisky americano. O sea, llega un producto que la experiencia es como un whisky que vale mucho más de 95 dólares. Totalmente. Así que, bueno, hasta aquí ya nos pusimos demasiado nervios. Sí, sí, sí. En esto nos fuimos por un espiral. Pero para eso estamos y por eso nos ven. Así que, amigos, una vez más, aquí directamente desde el showroom slash la tienda. Que están todos bienvenidos. Spirit One Group, en Costa del Este, en Panamá. Ya sea de aquí o no. Si vienes de visita de otro país, el corredor que vienes del aeropuerto te lleva casi directamente. Y gracias por estar aquí. Están invitados a nuestro grupo de peso llamado Whis Cocheros. Whis Cocheros. Y bueno, nos cuentan sus experiencias con The Glenlivet. Si lo venden en su país, ¿cuál es tu preferido? ¿Y qué quieren probar de esta gama que estamos aquí en la mesa? Sí, ¿qué memorias lleva? Porque esta es una marca muy ya legendaria. Entonces, hay memorias. Queremos saber de sus memorias. Sí, sus historias con Glenlivet. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!